Yo le hago un gol a Uruguay que me da un pase, hago una pared con Messi que yo me quedo adelantado por un segundo, por un metro, menos de un metro y fue un error mío no esperar que él me dé ese pase yo le hago la pared para adelante y yo medio como que me fui para acá y él automáticamente me la tiró para adelante y yo ya estaba impedido son jugadores que piensan alén de lo que uno piensa o que tiene muchas más variantes vos por ejemplo te estás con la pelota, pensás dos cosas, Messi piensa ocho o los ve a todos Eso te quería decir, pero ¿te pasó estar con Messi y que te sorprendiera algo que hace? Todo Vos le tirás, no sé, los pases, los pases, le tiré lo que le tiré hace el piecito así, la deja izquierda, derecha, la deja ahí Aguanta, aguanta, aguanta Yo lo dije ¡Lo tocó, lo tocó! Este 4-4-2 se las trae Esto es ¡Al ángulo! Hablando de eso, ¿cómo era tu relación con Jefferson en ese sentido? Hay una imagen muy recordada del título con Alianza donde tú lo llevas en hombros Yo con Jefferson me llevo muy bien Tenemos una relación muy buena de respeto, de admiración Hablamos bastante, hemos hablado bastante La diferencia que por ahí en algún momento tuvimos o que han acontecido Yo soy muy frontal, yo digo lo que pienso y te lo digo a vos, no ando por atrás Entonces yo, si tengo un problema o una diferencia con alguien, voy y lo resuelvo Después le guste o no le guste o como sea, yo resuelvo los problemas que yo puedo llegar a tener, que veo que voy a tener un problema después Y con Jefferson ha sido siempre muy claro, muy bien Es más, la semana pasada estuvimos hablando un poco que salió una nota que yo me había peleado con él Por el tema de Paolo, que yo había estado peleando con él O que la diferencia en el vestuario era el grupo de Barco y el grupo de Farfán Obviamente no existe, no hay un grupo de uno o un grupo de otro Y con Jefferson, admiración y respeto ¿Las diferencias que tuvieron fueron futbolísticas de las que estás hablando? Sí, boludeces le decimos nosotros O sea, del momento, o que se hizo una cosa mal o se hizo otra Y dijimos, vamos a hacer, ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no hacemos aquello? Compartimos un poco ideas de mantener el grupo unido, mantener el grupo firme Pero siempre en pro de Alianza Lima ¿Lo viste jugar a Goycochea? Lo vi, lo vi jugar, ha entrenado algunos días con nosotros Y la verdad que yo le veo mucho potencial Lo dije hace unos minutos, yo creo que es muy importante Que él vaya adquiriendo experiencia Que pueda, ojalá pueda estar con nosotros pronto Y que vaya entrenando, viendo Las veces que subió a primera se ve La diferencia de jugar en reserva y jugar en primera no es lo mismo A nivel de competencia absolutamente distinto No es lo mismo, por eso hay que prepararlo, no hay que tirarlo Que juegue en primera, que juegue en primera No, ni hablar Pero ahí hay un tema bien interesante Porque el hincha tiene ansiedad por que aparezcan nuevos jugadores O sea, en el Perú hay como una necesidad Ya es el nuevo tal, el nuevo tal El chico viene a hacer cuatro goles en un torneo internacional Jugó en la sub-20, jugó bien Ahora, regala dos años en la sub-20 Y muchos dicen en el club Bueno, los minutos que tiene tal los tendría que empezar a tener Goycochea ¿Cómo manejar en linterna esa situación? Porque de repente sí, es verdad, se pone a entrenar y en dos semanas agarra ritmo y el técnico lo ve Hay jugadores que les cuesta menos, hay jugadores que les cuesta más Pero no hay una fórmula para eso Puede pasar Y en algún partido que vos decías, este lo podemos dominar un poquito mejor O por necesidad Ahora, yo a jugadores como Goycochea lo traería Sí, a primera división y que vaya quemando etapas Porque está muy bien el pibe y está en su momento Y a veces de momento Hay que aprovechar los momentos de los jugadores también Entonces sería bueno, sería bueno que tenerlo ahí con nosotros Que vaya adquiriendo cositas Yo de lo que lo pude ver Tiene un montón de cosas buenas Le falta un poco para mí, de mi humilde punto de vista Usar un poco mejor el cuerpo Por el tamaño que él tiene, debería usarlo mejor Y donde mejore eso, va a jugar donde él quiere Ahora también tiene los dos perfiles, ¿no? Tiene dos perfumes bien, tiene movilidad, tiene velocidad Tiene buena estructura Tiene fuerza Pero el tema de usar el cuerpo Que lo estuve hablando bastante con él Y con el otro chico, ¿me acuerdo el apellido? ¿Piró? Con él, él me vino a preguntar Cómo hacía yo para aguantar la pelota Así cuando venía en el aire Y estuvimos hablando ahí bastante ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para aguantar la pelota así? ¿Quieres llevarlo a la práctica, Michael? No, no, no Así lo intentes Así me lo expliques Pero primero es tener la referencia del rival El brazo Donde vos no tenés la referencia Yo, por ejemplo, veo una pelota alta Y no tengo referencia rival ¿Qué hago? Lo único que yo puedo hacer Es saltar y peinarla Claro Donde yo tengo una referencia del rival Yo la puedo peinar La puedo aguantar La puedo bajar Puedo hacer lo que quiera Porque tenés la referencia Y con el cuerpo que yo tengo Y cómo yo manejo el cuerpo Es muy difícil que el defensor me quiera Me quiera O me pueda anticipar Entonces vos teniendo referencia Hacés lo que vos querés con el cuerpo O lo manejás Y muchos defensores que te respetan ¿Qué hacen? Te esperan Saben que yo no voy a girar Y le voy a pegar el arco Saben que no lo voy a hacer Puedo aguantar y jugar para atrás O ir para un lado y ir para el otro Pero ellos también cubren su peligro No me van a dejar girar a mí Me van a dejar que yo reciba para adelante Entonces Y el manejo del cuerpo es fundamental Para jugar de espalda Que es una de las cosas más difíciles Que tienen nueve Jugar de espalda no es fácil Es dificilísimo Es dificilísimo Y eso Esos chicos lo tienen que incorporar Y donde incorporan eso A los dos les dije lo mismo Con la velocidad que ustedes tienen A donde sepan manejar el cuerpo Y los perfiles Porque los perfiles es fundamental A la hora que vos recibís Ya recibí perfilado para un lado Para el otro Y digo yo Y la ventaja que saco De un segundo o dos segundos Es por cómo yo recibo la pelota Los perfiles que yo uso Compensas velocidad con eso Compensas velocidad Pero además todo eso se trabaja Todo eso se puede trabajar No sé Eso no se gana Se trabaja Se trabaja Se trabaja Pero desde pequeño además Guardiola dice que Lo fundamental es Es recibir perfilado A los 27 o 28 A mí me lo enseñó el patón Bausa Porque yo tenía un montón De condiciones buenas Me decía el patón Pero te falta Hernán Los perfiles Recibí siempre de espalda Dice Donde vos recibas Porque yo tenía un poco Más de agilidad Nunca tuve velocidad Pero era más ágil Y me decía Donde vos recibas El perfilado Le va a ganar Un segundo o dos segundos Y adentro el área Con lo peligroso que vos sos No te agarra más No te pueden tocar Y yo empecé a trabajarlo 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 Y cuando fui a Brasil Obviamente en Brasil Se potencia Lo que uno tiene En Brasil Lo potencia Y cuando voy a la selección Argentina Lo primero que me dijo Sabela fue eso Que me dice Hernán Yo te traigo Porque sos uno Digamos No tenemos otro jugador acá Que maneje los perfiles Un 9 Que maneje los perfiles Como lo manejas vos Y con tu altura Con tu Y me quedé Si tuvieras tú La oportunidad De poder Tomar decisiones En el fútbol peruano ¿Qué le aportarías? ¿O dónde atacarías? Yo creo que vería Primero A todos los clubes Las necesidades Que tienen cada uno Primero vería eso Las necesidades Que tienen de cada uno Ver cómo potenciar El fútbol Peruano Ver cómo Hacer crecer Para que sea mejor visto Porque hoy tenés un jugador 10 puntos En el fútbol peruano Y se vende por uno Dos millones de dólares Con toda la fuerza Y si estuviera en otro país Vale 20 O 15 O 10 Y decís ¿Cómo potenciamos El fútbol peruano? Y sí Con un millón de dólares No potenciás Es muy difícil O mantener un club En una estructura En un nivel alto Con un millón de dólares Es difícil Entonces Lo primero que hay que hacer Yo creo que hay que comenzar De cero Que es la base Las inferiores Los juveniles Yo creo que todos los clubes Deberían tener Sacar mucho más Jugadores juveniles Con potencial No solamente Para el fútbol peruano Sino para Que puedan emigrar Al extranjero De acuerdo De hecho José lo ha mencionado Esto de Empezar desde Desde cero Pero es Un poco complicado Sí No es fácil El borrón y cuenta nueva Es muy complicado Entenderás muy bien Tú de eso Pedro Que estás tantos años En el fútbol También Desde tu óptica Sí, claro Sí, sí, sí Yo quería hacerte Volver al tema Del juego Y hablabas de lo que es Entenderte o no Con los compañeros Eso de que sale De memoria o no Y es inevitable Pensar Cómo hacías Cuando has jugado Por ejemplo En Argentina En la selección Que hablaste de Bausa y de Isabela Este Para participar De un grupo humano En donde todos Piensan con un nivel De talento Muy importante Y entre otros Messi Para entrenarte con Messi Por ejemplo Para leerle los movimientos Para saber qué va a hacer Para intuir qué A dónde debes picar Cómo te las arreglabas Divala dijo Que era difícil Jugar con Messi Divala un día dijo Y lo limpiaron No lo llamaron más Porque se entendió Que no Qué difícil Con Messi Se malinterpretó Se malinterpretó Lógico Sí Parece fácil ¿No? Uno intenta Cuando tiene un jugador Como Messi al lado Intentar ver O imaginar Lo que él piensa O anteponerte A la situación Por ejemplo Yo le hago un gol A Uruguay Que me da un pase Hago una pared con Messi Que yo me quedo adelantado Por un segundo Por un metro Menos de un metro Y él Fue Un error mío No esperar Que él me dé ese pase Yo le hago la pared Para adelante Y yo medio Como que me fui para acá Y él automáticamente Me la tiró para adelante Y yo ya estaba Estaba impedido Son jugadores Que piensan Alén de lo que uno piensa O que tienen Muchas más variantes Vos por ejemplo Te estás con la pelota Pensás dos cosas Messi piensa ocho O los ve a todos Eso te diría Pero ¿Te pasó Estar con Messi Y que te sorprendiera Algo que hace? Todo Todo Vos le tirás No sé Los pases Los pases Le tiré lo que le tiré Hace el piecito así La deja Izquierda, derecha La deja ahí La duerme Y con la velocidad Que se la tire Convierte un pase Cualquiera En un pase perfecto Claro Los dominios Para girar para un lado Para el otro Es lo mismo La potencia El pique corto Pocos jugadores Creo que quieren ¿Cómo haces para seguir jugando Y no ir a abrazarlo Y darle Uh Te dan ganas Claro O simplemente Sentarte a mirarlo Porque es como que Es que muchas Yo cuando llegué Uno lo mira Lo admira Te quedás mirándolo Así mismo Tomando mate Y vos te quedás con él En esa lo fui a defender ¿Ah sí? Sí, no lo fui a defender a Messi Estás con la 23 ahí ¿No? Con la 23 Un crack Y muy buena gente Y tenía buena onda contigo Muy bien Muy bien Un día me acuerdo que Llevé unos alfajores En la concentración Y yo Estaba en la habitación nuestra Jugando al truco Y llegó el profe A ver nada Primera concentración Y él dijo No, no Profesor mío Dijo Claro Si era mío ¿Sabes cómo me limpia? Qué bueno Y un crack Me salvó Me salvó ¿Con quién concentrabas? Qué bueno Con Cholo Guiñazú Estábamos los dos en Brasil Ídolo del Inter de Porto Alegre Muy bien Cholo Una gran persona Un gran jugador Hoy técnico Y tuviste Tu carrera Tiene una curiosidad Porque jugaste por la selección argentina Pero tuviste que irte a Argentina Para que te valoren Y termines Para que te conozcan Ah, para que te conozcan De hecho Te ofrecieron jugar para Ecuador, ¿no? Sí Estuve muy cerca de jugar En la selección de Ecuador Me estaba por nacionalizar Y justo me sale la posibilidad De irme a Palmeiras Y se atrasó la nacionalización Y bueno El siguiente año Voy a la selección argentina Así que Obviamente No iba a descartar La selección argentina ¿Cómo fue ese camino Para salir de Argentina Tú mismo lo has dicho Para que te conozcan Y regreses Pero a la selección Orgulloso Yo me sentí orgulloso Porque Nadie me regaló nada Muchos se dicen No, aquel va a la selección Porque tal A mí nadie me regaló nada Mi empresario era mi hermano Entonces No tenía una influencia Que muchas veces se habla Yo me sentí muy orgulloso De poder ser parte De la selección argentina Siendo delantero Que hay 150 Por lo menos Para poder estar en la selección Y llegar a la selección Tener la posibilidad De minutos O partidos De estar en ese ambiente Con todos esos jugadores Me sentí orgulloso Y feliz Y aproveché cada segundo Que tuve Qué bacana los alfajores O sea, te salvó Messi Te iban a ganar O sea, en serio Te salvó De estar en ese ambiente Gracias por ver el video.